Muy buenos días, gracias por su preferencia. Yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al Día. Un hombre no identificado por el momento fue agredido con disparos de arma de fuego la tarde del miércoles en la zona costera por sujetos armados. El hecho se reportó poco antes de las 6.30 de la tarde, cuando sujetos armados sorprendieron a un hombre que se encontraba sobre la calle Santo Domingo, a espaldas de la clínica particular Echauri, quienes le dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga con rumbo incierto. La víctima fue trasladada a urgencias a un hospital cercano para su atención médica, mientras que en el lugar, elementos de las diferentes corporaciones policíacas acordonaron la zona para el levantamiento de evidencias. Minutos más tarde se dio a conocer de manera extraoficial que el agredido falleció mientras recibía atención médica. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Operaciones, anuncia que pondrá especial atención durante los patrullajes que realiza la Policía Estatal, con la finalidad de identificar a los o las personas que están dejando en algunas viviendas un documento en el que solicitan al inquilino del inmueble un reporte del consumo de energía eléctrica vía WhatsApp o para programar una visita al domicilio. Señala la dependencia que luego de que la Comisión Federal de Electricidad pidió a sus usuarios ignorar la solicitud que plantea el documento, la dependencia estatal hace el exhorto a la población a reportar cualquier situación al número de emergencias 911. La Secretaría de Seguridad Pública descarta la operación de una banda delictiva en particular. Sin embargo, pidió a los ciudadanos permanecer atentos, mantener comunicación entre los vecinos y familiares, además de no hacer caso a los requerimientos que lleguen al domicilio mientras no se identifiquen plenamente. La Universidad de Colima invita a todos los estudiantes que están por concluir su bachillerato y personas interesadas en cursar una carrera a nivel profesional a ingresar a una de sus licenciaturas como licenciatura en gestión y reducción de riesgos a desastres, ingeniería en mecatrónica, gestión de recursos marinos y portuarios, entre otras. Para más información ingresa a www.ucol.mx en oferta educativa. Nicolás Contreras es el nuevo director de Siapacov, luego de que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac desconociera en un oficio a quien durante la sesión del Consejo de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima Villa de Álvarez Siapacov, del pasado 4 de abril, estuviera como su representante legal. En sesión extraordinaria fue aprobado por mayoría el nombramiento de Nicolás Contreras Cortés como nuevo director general de este organismo. El representante del Gobierno del Estado como presidente del Consejo Arturo Noriega García convocó a una sesión en donde dio a conocer que en la sesión extraordinaria pasada, sin contar el voto de Canirac, Nicolás Contreras obtenía la mayoría de los votos, quien tuvo 15 sufragios a favor, 13 en contra y una abstención. Por su parte, el presidente del Consejo de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Arturo Noriega García, dijo que el nombramiento de Nicolás Contreras como director del organismo descentralizado de agua es legal. El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, ponderó que ante la forma de trabajar del gobierno federal, será muy respetuoso de las formas, aunque recordó que ya no se está en campaña política. Eso es un estilo de trabajar del nuevo gobierno federal y estamos adecuando y entendiendo cómo opera y cómo trabaja. Yo no tengo más información de los nombramientos de delegados o funcionarios federales, es decir, la que ha circulado en los diferentes medios de comunicación, dijo el gobernador. Recordó que él ya estuvo dos veces en campaña política por la gobernatura del Estado y dijo que con esas ya son suficientes. Ahora lo que hay que hacer es trabajar por México. Esto exige no solamente visión e inteligencia, sino mucha responsabilidad y un alto grado de sensibilidad. Hay que dejar la politiquería atrás, las ambiciones de poder. Hay que ponerse a trabajar por México y por los mexicanos. Y para todos los amantes de la cerveza, la cerveza baja de precio. En el reciente anuncio del cervezazo que se filtró del grupo modelo generó grandes expectativas y mucha incertidumbre. Sin embargo, ya se confirmó que las consecuencias serán positivas, es decir, la cerveza bajaría sus precios. La empresa confirmó que el cervezazo es una realidad y que influirá en los precios de las marcas Corona, Victoria, Modelo y Bud Light al disminuir su costo justamente para las vacaciones de Semana Santa. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.